En uno de los eventos de la familia me di cuenta de que a las personas hoy en día se les hace difícil encontrar a veces sus teléfonos porque los dejan en cualquier tipo de lado. Y al final del evento también me di cuenta que era lo mismo con lo que eran las llaves para el carro y las bolsas para las mujeres. Así que pensé en un regalo que fuera bueno para todo el mundo para solucionar este tipo de problemas. Y se me ocurrió regalarle Style. Este es un localizador a través de Bluetooth que es bastante efectivo. Así que mirémoslo a ver qué son sus ventajas y sus desventajas. Sigamos. Bueno, ya todos sabemos lo tedioso que es buscar nuestras llaves y lo desesperante que es no encontrarlas rápidamente. O tal vez hasta nuestros teléfonos que se van en una ranura entre un Sion o algo y no los encontramos fácilmente. Y peor si los dejamos en vibrador. Pues la solución sencilla es una solución como esta que es un localizador de Bluetooth llamado Tile. Yo lo compré en Amazon y otra de las cosas y ventajas que tiene es que viene de 1, 4, 8 y 12 Tiles. Entre más se compran, más baratos salen los Tiles. ¿Cómo se instala Tile? Pues muy sencillo. Solo bajamos un app y lo instalamos. Al terminar esto nos va a pedir que creemos una nueva cuenta. En esta tenemos que poner nuestro correo electrónico y una clave para nuestra cuenta. Para verificarla nos manda un correo el cual tiene un número. Este lo ponemos adentro del sistema y nos va a registrar nuestra cuenta al teléfono. En sí ya podemos empezar a añadir los Tiles a nuestro sistema o a nuestra cuenta. Y es tan fácil como agarrar un Tile, ponerlo al lado, apachar la E y en un momento va a empezar a hacer un sonido. Cuando hace este sonido quiere decir que el Tile ya está registrado en nuestro sistema y ya podemos empezar a utilizarlo. ¿Cómo funciona Tile? Es muy sencillo. Abrimos el app que está en nuestro teléfono o tablet y buscamos en una lista donde están todos los Tiles que están asignados a nuestra cuenta. Cuando buscamos uno en específico va a salir en gris o en verde. Gris que no está en alcance y podemos ver en la parte inferior un mapa de la última localización donde se encontró Tile. Y en verde cuando está nos puede decir que tan cercanos estamos de él con un tipo de juego de caliente o frío. Porque se va encerrando como un círculo alrededor de él, diciéndonos que entre más cerrado está el círculo, más cerca de él estamos. Además emite un sonido que nos permite fácilmente localizarlo aunque esté debajo de objetos. Otra de las facilidades es que ¿cómo buscamos nuestro teléfono? Pues también es muy sencillo. Le damos doble clic a la E de Tile y esto va a hacer que nuestro teléfono suene aunque esté en vibrador, haciéndolo fácil localizarlo para poderlo encontrar. Ok, hablemos de las ventajas que tiene Tile. Ya que es un dispositivo Bluetooth, la distancia es una de ellas. Tenemos aproximadamente 40 metros línea vista. Si tenemos objetos o paredes entre nosotros se reduce la distancia considerablemente. Otra desventaja es que el app tiene que correr 100% del tiempo en su dispositivo y ustedes no pueden poner alguna cosa como sistema de ahorro que le diga al dispositivo que apague el app cuando esté apagado o que cada cierto tiempo sea cortado porque en sí se pierde la funcionabilidad de este dispositivo. La desventaja más grande que me encontré es que la batería no es ni cargable ni reemplazable. Eso quiere decir que la batería dura aproximadamente un año y al año ustedes van a tener que comprar otros dispositivos para reemplazar los que ya murieron. Ok, para mí es muy funcional ya que tiene muchas posibilidades para encontrar esas cosas que nos hacen falta. A veces hasta el control remoto se lo podemos pegar abajo, las llaves, el teléfono. Podemos encontrar cualquier cosa que se nos vuelva difícil de encontrar a veces porque tenemos o muchas o las dejamos por cualquier lugar. Yo le doy mi aprobación porque es verdaderamente muy fácil de utilizar, se oye bien, es súper sencillo de instalarlo y verdaderamente su valor, entre más se compren, que verdaderamente sirve tener varios de ellos, pues relativamente es muy barato. Ok, espero que les haya gustado este dato, espero que les llamen la atención tal vez este dispositivo. En sí, hemos llegado al final del episodio y dejen sus comentarios en la parte de abajo, denle un like al episodio, suscríbanse al canal, esto fue Checklist y nos vemos. Checklist y nos vemos.